A fines de 1971, el coro de Niños Cantores de Mendoza decide emprender una gira insólita. Partir de la capital mendocina y llegar a Tokio. Acá estamos cuatro de los integrantes de los Niños Cantores de Mendoza, que en el año 71 iniciamos una gira por toda América Latina, Estados Unidos y Japón. Imagínense que partimos en un colectivo de líneas remodelado, modelo 60, y el objetivo era llegar a Japón con nuestro canto. Todo una aventura. Si tú ves en esa época, se darán cuenta que las comunicaciones no eran las mismas de ahora. Fue un viaje increíble para nosotros y para todos los que nos acompañaron. Esta es la gran historia de los soñadores, como fue el maestro Víctor Volpe, quien imaginó que un coro de Niños de Mendoza un día estuviera cantando en Japón y así lo logró. Esto no se había hecho nunca antes y no se va a volver a repetir. Y en la ruta de la felicidad, felicidad, hacemos la jornada más dichosa. Una aventura llena de peligros, de emoción, de contratiempos, de angustia, de tenacidad y, por supuesto, de amor por la música. Una historia verdadera, pero tan apasionante, que parece irreal. Cuando conocí esta historia me di cuenta de que no parecía real, pero sí, había sucedido. Lo único que pedía la historia era que la contáramos. Y eso es lo que intentaremos hacer en este libro, que narrará el viaje de los Niños Cantores desde Mendoza hasta Tokio. Una historia que merecía ser contada. De Mendoza a Tokio. El increíble viaje de los Niños Cantores de Mendoza.